Con Inter conocerás a los mejores intérpretes musicales en noviembre. No te pierdas la premiación de los premios American Music Award. Y mira quién será el más galardonado en esta edición por TVS. El Latin Grammy es para... Juan Luis Guerra. Alejandro Sanz. Mamá. Y para cerrar, los latinos esperarán brillar y llevarse un premio a casa en los Latin Grammy por TNT. Noviembre es el mes de las premiaciones en Inter.